Eeeh... ¿y qué? Habéis dicho que les den minutos, sí, es lo que he estado intentando hacer poco a poco, ¿no? Darles minutos, para ver si así los convenzo para renovar. Veremos qué conseguimos. También en el anterior episodio ganamos 0-4 al Atlético en el derbi y nos hemos puesto ya 6, tanto del Barça como del Atlético de Madrid, ¿vale? Ya hemos metido ahí 6 puntitos de ventaja que no está nada mal. También los jugadores del filial, de momento se van a tener que quedar en el filial, no voy a poder subirlos porque sabéis que tenemos el presupuesto de salarial muy negativo y no podemos subir a nadie, ¿no? En esta situación. Y aquí tenemos esto que se vuelve a romper las negociaciones con Joao Cancelo y con Borja. Lucas Ciudadan, parece que hay algún equipo interesado en él. Es un jugador que está para salir, ¿vale? Ha estado desatando potencial últimamente, pero aún así es un jugador para salir. No llega ni a 70 de media, tiene... no sé qué edad tiene ahora mismo, lo vamos a ver ahora. Pero vaya, que no tiene ningún futuro, tío. Si es que tenemos a Valdés, por ejemplo, ¿no? Recién sacado de filial con 17 años que tiene más media, ¿no? Lucas Ciudadan tiene 68 de media, tiene ya 21 años. Es que no vale para nada, ¿no? Veis que ha desatado potencial, ¿no? Ha mejorado muchísimo su evolución, pero aún así se queda muy corta. Este jugador tiene que salir y veremos si lo conseguimos sacar hoy del equipo o no. Vale, de momento seguir avanzando. Si no llega la oferta por Nacho o Lucas Vázquez, que son los dos que están ahí para salir, pues no tenemos nada más que hacer que avanzar, ¿no? A ver, ¿qué tal? Último día. Último día y no parece que haya llegado nada. Oferta por Cristiano y se vuelven a romper con Borja y con Cancelo. Esto me parece ya cachondeo, tío. Es que... increíble. Bueno, la oferta de Cristiano yo creo que la vamos a rechazar completamente, ¿no? Cristiano, un jugador que ha marcado 65 goles y ha dado 6 asistencias en 76 partidos que ha jugado en esta serie. Me parece una tontería. Ofrecen casi 65 millones por él, pero es que no me lo pienso, ¿vale? Es que no me lo pienso el vender a Cristiano. Vamos a ver, me cuestan horas... me cuesta horas renovar a Cancelo o a Borja, así que vamos a pasar, ¿vale? No quiero gastar horas del último día en tonterías de renovar contratos cuando puedo hacerlo en cualquier otro momento, ¿no? De todas formas, no sé si va a llegar algo, pero bueno, vamos a intentar que sí. Vamos a intentar que sí. Quedan 14 horas. Y también os digo, quedan 14 horas... como mucho, yo creo que vamos a poder vender a un jugador, ¿eh? O sea, Nacho o Lucas Vázquez, yo creo que solo vamos a poder vender a uno de los dos, ¿eh? Si es que llega una oferta. Porque tened en cuenta que tenemos que gastar horas en vender al jugador y en negociar con un equipo para fichar a otro. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. 12 horas. De momento no voy a negociar con nadie porque me parece una tontería. Ofertas por Modric y O'Black. Ni me voy a meter a rechazarlas, ¿vale? Porque... paso. Paso. ¿Para qué me voy a meter a rechazar las ofertas? Seguimos. 11 horas. 11 horas. ¿Hay algo? Lucas, Nacho, nada. No, no hay nada. No hay nada. Pues... seguimos avanzando, ya ves tú. 10 horas. Han pasado ya 5 horas y han llegado ofertas por Cristiano, Modric y O'Black. Por Lucas y Nacho, nada. Cero. No, no. No llega ahora tampoco. Pues nada, vamos a seguir avanzando de 1-1, ¿vale? Porque quiero que llegue una oferta, ¿no? Uno de estos jugadores. 9 horas. 9 horas, 9 horas. Oferta por Cristiano de la Juve. Pero vamos a ver. ¿Yo no acabo de rechazar una oferta por Cristiano de la Juve? Lo mismo han subido la oferta, no lo sé. Efectivamente, han subido la oferta, pero voy a seguir rechazando. Voy a rechazar también lo de O'Black, ¿vale? Por si acaso. Hostias, O'Black solo tiene cláusula de 40 millones, ¿eh? Hostias. Claro, es que la nueva cláusula de O'Black es de 57 millones, pero esa no es la actual. Pero bueno, entiendo que si está ya firmado el contrato... Pues la verdad es que no. Ahora mismo no sé qué deciros, ¿eh? Si ahora viene un equipo aquí a pagar la cláusula, ¿qué cláusula tendría que pagar? ¿Los 40 actuales o los 57 que ya están firmados? Porque esto está ya firmado, ¿vale? Esto ya es algo que es real, ¿no? Que es oficial. Oye, pues eso es algo que no sé. Y es algo que podría llegar a ser incluso peligroso. Modric, por ejemplo, 65 y 43 es la actual, ¿no? Y ofrece 35 a United, ¿no? Que son 5 millones de mierda la diferencia entre la oferta y la cláusula de Modric, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No sé cómo será eso, pero puede llegar a ser muy peligroso. Si a algún equipo le da por pagarme una cláusula. De momento creo que es algo que no ha ocurrido en ninguna serie. De PES, quiero decir. Y en FIFA ocurrió con el Madrid, con Marcelo, ¿no? En la primera temporada, prácticamente nada más empezar en modo carrera, pagaron la cláusula de Marcelo, pero más allá de eso, no he visto que hayan pagado ninguna otra cláusula más, ¿no? Hablan de una oferta del PSG por Cristiano, no lo sé. Lo que sé es que quedan 6 horas y que no ha llegado nada. Y no parece que vaya a llegar nada, ¿eh? Otra oferta de la Juve, tío. Oye, hay que decir que la Juve está pesada. Si Cristiano nos rindiese, yo a Cristiano lo vendo y no hay problema. Tío, no voy a rechazarla porque rechazarla significa que me la van a mandar otra vez. Y creo que me acaban de mandar la misma oferta que antes. Así que no voy a rechazarla. Quedan 5 horas. Quedan 5 horas. En 5 horas yo no sé si me da tiempo de vender a Lucas o a Nacho y fichar a otro, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Creo que no me da tiempo. Y menos ahora porque no me ha llegado nada. Con 4 horas no me da tiempo, ¿vale? Pues nada, no vamos a hacer nada más en este mercado. No vamos a hacer nada más en este mercado, ¿vale? No voy a pasarlo rápido. No voy a pasarlo directamente porque queda todavía la opción de vender a Lucas Zidane. Así que vamos a ir poco a poco. Venteque ha fichado por el Atlético de Madrid. Vaya. Fichaje un poco raro, ¿no? Venteque. No sé, creo que el Atlético tiene delanteros en sobra. O'Black, oferta por O'Black del Chelsea. Pasando. Pasando, evidentemente. Y lo que digo. Estamos al esperado de una oferta por Lucas Zidane. Si esa oferta no llega, pues nada. Cerramos el mercado. Sin ninguna operación más. Y ya para la próxima temporada espero poder vender a Lucas. Poder vender a Nacho. Y poder fichar jugadores más jóvenes, como he dicho antes, con mayor potencial, ¿no? Y que me sirvan más. Una hora de mercado. Última oportunidad. No hay nada. Pues nada. Hay negociaciones de traspaso abiertas. Vamos a ver qué negociaciones hay abiertas. Pero ya os digo. No podemos hacer nada, realmente. Tenemos abierto lo de Cristiano y O'Black. Que evidentemente paso. Tenemos abiertos los jugadores de filial. A los cuales no puedo subir. Porque primero, la plantilla está completa. Y segundo, porque tenemos el presupuesto salarial en negativo. Y aquí hay negociaciones con otros clubes. No tengo nada. Así que, bueno. Se rompen todas las negociaciones que hay abiertas ahora mismo. No puedo concretar ninguna de ellas. Así que... Es lo que hay. Ya conoces al equipo con el que trabajarás durante los próximos seis meses. Ahora depende de ti sacar con el máximo partido. Pues venga. Lo intentaremos. Está claro, ¿no? Estamos primeros, tío. No hemos hecho ningún cambio. No hemos hecho ningún fichaje en este mercado de invierno. ¿Podríamos haberlo hecho? Pues quizás sí. Quizás sí. Sí, pero dependía de la salida, ¿no? Ya lo dije en su momento. Las llegadas dependían de las salidas. ¿No ha salido a nadie? Pues no he traído a nadie. Básicamente. Bueno, equipo del mes con Rashford, Kroos y Kovacic. Un par de jugadores suplentes, ¿eh? Un equipo del mes de la liga. Y liga que vuelve ahora. Partido contra el Sevilla. Después la Copa. Bueno, después más partidos de liga. Copa también por ahí. Tenemos un mes interesante. La temporada está cumpliendo mis expectativas. Veamos si podemos alargar nuestra racha de victorias a 20. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Alargar la racha de 20 victorias es una locura, ¿eh? Bueno, partido contra el Sevilla, como estáis viendo. Después el Depor y no sé qué más ahora después. Pues quiero hacer una cosa y es ahora ya que hemos acabado esto. Y que no me voy a gastar horas ni me voy a gastar nada. Vamos a seguir insistiendo. Tanto con Cancelo como con Borja. Y espero renovarlos. Porque Cancelo. Acabo de contratar en agosto. Cancelo se va. Cancelo. La idea es sacarlo del equipo a Cancelo, ¿vale? El problema. Es que si no lo saco ya, tío, lo voy a perder. Y Borja, Borja quiero quedármelo. Entonces, no sé. No sé qué vamos a hacer. Bueno, aquí me dice lo de la racha de victorias, ¿verdad? Sí, sí. He dicho sí. He dicho sí. Bueno, pues sí. Partido contra Sevilla. Después el Depor. Y no sé qué tenemos más adelante. Vamos a hacer el 11. 11 con Dybala. Sí, puede entrar Dybala. Dybala y Rashford. Venga, Dybala y Rashford. Junto con Cristiano. Ceballos podría jugar en el medio. Y poco más. Poco más, la verdad. Vale, pues vamos al lío. Vamos a hacer lo que entre en el lateral izquierdo. Y con este equipo, o equipazo, vamos a enfrentarnos a Sevilla y vamos a ganar. Vamos a ganar, así de claro. Vamos a ganar y vamos a seguir manteniendo la ventaja de 6. 1-0 victoria. Y el Barça pierde. Contra el Atlético. Ha habido enfrentamiento directo entre el segundo y el tercero. Gana el Atlético, se pone el segundo. Y el Barça se queda ya a 9. El Barça se queda a 9 y el Atlético sigue a 6. Yo creo que igual nos habría beneficiado más el empate. Porque el empate habría dejado a los dos equipos a 8. ¿El empate a 8? Eh... Si a 8, ¿no? Sí, 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 a 8. Bueno, espero no gafar esta increíble racha de 20 victorias en Liga, con lo que voy a decir. Pero no hay quien nos pare. Pues efectivamente, no hay quien nos pare. No hay quien nos pare. Hemos ganado 20 partidos seguidos. Me dan presupuesto de traspasos. Ya me podrías dar presupuesto salarial, que es de lo que voy más... Más jodido. Pero bueno, partido contra el Depor. El Leganés después. Y ese del Villarreal creo que es ya la eliminatoria de Copa, ¿verdad? Efectivamente, cuartos de final contra el Villarreal, con la vuelta en el Estadio de la Cerámica. Vaya nombrecito, tío. Eso de... Eso de los patrocinios ahora con los nombres de los estadios, tío... No sé. Lo veo un poco raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Ahora mismo... Hay muchos equipos obligados a hacerlo, ¿no? Bueno, ya no obligados, ¿no? Sino que se van a llevar una buena compensación económica por ello. Bueno, partido contra el Depor, la verdad es que podría poner algunos suplentes, ¿eh? Porque después viene... Este partido, en teoría, no es tan difícil. De hecho, vamos a ir en modo entrenador a este partido. Vamos a ir en modo entrenador a este partido. Es un partido en casa contra el Depor. Es un partido a priori que podemos ganar, ¿no? Vale, vamos a ver qué 11 sacamos. 11, ¿en qué va a estar Borja? Vale, va a estar Borja, pues, por la situación que ya sabemos, ¿no? Borja. Borja está que tiene que salir del equipo. Bueno, que tiene que salir del equipo, no. Que tiene que tener minutos para renovar y no salir del equipo. Yo no tocaría mucho más, ¿eh? Yo no tocaría mucho más. Si acaso, Sencio. Podría entrar Sencio aquí. Con Rashford también. Vale, sí, podríamos jugar así. Nacho quizá en el medio. Y poco más. 92 de espíritu de equipo. Veis que el espíritu de equipo está bastante bien, ¿no? Yo cancelo. Vamos a poner a Yo cancelo, ¿vale? Vamos a poner a Yo cancelo. Aunque Closterman está para jugar también, ¿no? Pero vamos a poner a Yo cancelo. Que quiero renovarlo. Que quiero que no se vaya gratis. Vale, Donnarum también podría entrar en la portería. Ya con eso sí, vamos al partido. Y vamos a ganar al Deportivo. O eso espero. O eso espero. Ganar al Deportivo de la Coruña. Bueno, aquí tenemos un evento que hay ahora nuevo en el PES. Amplía tu plantilla. También hay un evento nuevo de Leyendas del Dormon que seguramente suba un vídeo. Dentro de poco. Y la verdad es que me mola bastante el evento este de las Leyendas del Dormon. Ya lo veréis, ya lo veréis el vídeo que haré. Porque me mola bastante, me ha molado bastante el evento. Bueno, Real Madrid Deportivo en el Metropole Arena. O el Santiago Bernabeu, si fuese oficial. Y nada, vamos a ello. Estamos jugando con la visitante en casa. O sea, vaya. No esperaba esto. Bueno, Rashford. Con Ceballos. Ceballos cancelo, cancelo, cancelo con Kovacic. Rashford ahora dentro del área. Y para el portero. ¿Qué punto cerezo es el entrenador del Deportivo? Y diréis, ¿quién es ese punto cerezo? No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de quién es ese hombre, ese entrenador. Bueno, Borja que intenta presionar ahí. La robaba más o menos. No ha conseguido nada. Y es el del por el que ataca ahora. Nada, fuera de juego. Pues muy bien. Minuto 25 ya, ¿eh? Minuto 25 ya estamos en empate. Vamos a marcar el primero, ¿no? Vamos a marcar el primero, equipo. ¿O qué? Kovacic. Valor largo para Marco Asensio. Marco Asensio. Asensio atrás con Borja. Y Borja al paro. Borja al paro. Borja de nuevo. Corner o... Sí, corner. Le va a poner Kroos. Kroos que la pone. Calvalo a Kovacic y marca gol. El 1-0. Vale, bien. Ha costado, ¿eh? Casi al final de la primera parte. Marcamos el primer gol. Y con esto, pues, mejora, mejora, mejora todo, ¿no? Rashford, 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 Rashford. Atrás con Asensio fuera. Se va fuera. Se va a ser la última jugada de la primera parte. Y ahí estáis viendo estadísticas, ¿no? 56 en posesión. 4 tiros, 1 a puerta. El Deport no ha tirado. Y estamos dominando, ¿no? Estamos dominando. El Deport estaba plantando cara al principio. Pero ya al final sí que hemos controlado más el balón. Y hemos tenido ahí más ocasiones. Borja lo intentaba desde ahí. No ha conseguido nada. Y ahora es el Deport quien ataca. O al menos lo intenta. Ojo dentro del área. Vale, lo saca bien. Y es banda para el Deport. Manda para el Deport que sigue atacando, tío. Ramos lo saca para Asensio. Asensio con Borja. Borja, Borja, Borja que la pone para Toni Kroos. Dentro del área. Para el portero. Toca atrás ahora Rashford. Y pierde el Kroos. Ojo a la contra del Deport. Ojo a la contra. Vale, corta bien Cancelo. Y volvemos a atacar nosotros. Kovacic, Asensio. Teo ahora en banda. Izquierda con Asensio. Corner. Corner que va a sacar Kroos. Un rato dándole al Start. Para parar y no me dejan parar. Bueno, ha marcado Rashford el segundo gol. Y con esto, bueno, ya ha mejorado bastante, ¿no? Vamos a poner. Vamos a poner al Clusterman, ¿vale? Vamos a poner al Clusterman. Y Cancelo va a jugar de extremo. Vale, Cancelo va a jugar de extremo. Tiene más de segunda punta que de extremo. Me extraña esto. Pero bueno, si el juego dice que es así, así será. Vale. Deberíamos de sacar quizás a Asensio, ¿no? Para guardarlo un poco, ¿no? A Asensio siempre es bueno tenerlo bien de forma. Y el resto podría quitar a Borja. Pero tampoco... ¿Y qué ha sacado? ¿Cristiano me la quitará a Borja? No, vamos a dejar a Borja. Vamos a dejar a Cancelo. Que jueguen los dos los 90 minutos. Y a ver si los convenzo, tío. Para renovar. Saquete vuelta. Minuto 77 ya de partido. Estamos ya cerca del final. Vale. Y estamos ganando 2-0. El partido lo tenemos ganado sí o sí. Rashford que presiona ahí. No consigue llevársela. Y el Depor intenta salir. No consigue nada tampoco. Borja ahora que intentaba conectar con Cancelo no lo hace. Y tenemos los otros Modric con Borja. Borja que falla el pase de nuevo. Que le pasa a Borja, tío. El cansancio se le está anotando, ¿eh? Bueno, se acaba ahí Donnarumma para Teo. Y acaba el partido 2-0 victoria. Vale, bien. Vale, bien. Sí, ¿no? Es un resultado. Es un buen resultado, ¿no? No ha sido un gran partido, pero hemos sido efectivos y hemos acabado ganando. Vale, pues nada. Victoria 3 puntos más. Y a ver. El Atlético gana al Valencia. Y el Barça gana al Sevilla. Joder. Eran enfrentamientos duros y han ganado los dos, ¿eh? Y es cierto que jugaban en casa. Pero han ganado dos partidos complicados. Nosotros seguimos a lo nuestro. Si seguimos ganando, pues vamos a acabar ganando la Liga, ¿no? Sacamos 6 puntos ahora mismo al Atlético. 9 al Barça. Podemos permitirnos algún tropiezo. Aunque mejor si vamos ganando todos. Mejor. Partido ahora contra el Leganés. Y siguen rechazando. Yo creo que ya, de aquí a que acabe la temporada, todos los partidos en modo entrenador van a jugar Borja y yo a Cancelo, ¿eh? Yo creo que sí, tío. Porque si no, no los voy a renovar en la vida. Bueno, vamos a seguir insistiendo. Y algún día, espero que acepten. Partido contra el Leganés. Vamos a ver. Racha de victorias en Madrid. Con la delante son 21, ¿eh? Con la de Sevilla eran 20. Son 21 las que tenemos ahora, ¿eh? Cuidado porque 21 victorias consecutivas. ¿Qué motivas, tío? No es poco, ¿eh? No es poco. Ni mucho menos. Va a entrar Isco. No sé si de segunda punta Isco. Podría entrar como segunda punta, sí. Incluso podría entrar Asensio. Y retrasar a Isco, no la posición de medio centro. Borja está bastante motivado. Estoy por ponerlo, ¿eh? Es que estoy por poner a Borja, tío. Vamos a ponerlo. Vamos a poner a Borja, ¿vale? Y va a la izquierda, Bale en la derecha. Lucas Vázquez está motivado, pero no más que los que ya tenemos. Y yo no tocaría mucho más. Si acaso alguien en el medio para sustituir a Kroos, que está un poco cansado. Y ahora vienen partidos importantes contra Villarreal. Vale, pues ya está. Este entonces es bastante bueno. Juega Borja, otra vez. Y a ver si así conseguimos renovarlo. Partido contra el Leganés. Vamos a llevar 2-5. Bueno, bueno, bueno. Resultado bastante interesante, pero nos han metido a dos goles, ¿eh? Nos han metido a dos goles, que no es poco. Y el Madrid... El Atlético de Madrid, perdón. Y el Barça, el Atlético empata a 2 con el Atlético. Y el Barça gana 2-4. Nos ponemos a 8. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta. Estamos haciendo una temporada muy buena, ¿eh? Solo hemos empatado un partido y perdido otro, ¿eh? El resto ha sido todo victorias. Muy bien, muy bien, muy bien eso. Balanga ha adquirido el rasgo de capitanía. No sé qué me pasa hoy, que no... Me está costando, ¿eh? Llevo un par de días sin grabar y se nota. Se nota, ¿eh? Bueno, Racha de victoria ha salido la Dybala de esto. Y vamos a ver el tema de entrenamiento, porque habéis visto que Baranga ha adquirido ahora lo de capitanía. Vamos a ver, vamos a ver qué más podemos entrenar. ¿Alguien más con capitanía? No. Haz en la manga, puede pillarlo Dybala. Vamos a ponérselo. Vamos a poner a Dybala a entrenar esto. Son... 40 días, vale, 40 días, pues ya está. 40 días tiene que entrenar esto. Bueno, venga, que lo vaya entrenando. Bueno, y ahora tenemos partido importante, doble partido importante, de hecho. Contra Villarreal. Eliminatoria de Copa. Ahí da y vuelta, ya lo sabéis. Y eliminatoria peligrosa. Bastante peligrosa. Va a jugar Cristiano, va a jugar Dybala, va a jugar Gareth Bale. Va a jugar nuestro tridente de gala. No va a jugar Nacho. Ramos, perdón. No va a jugar Ramos, pero bueno, va a jugar Cristiano, que veis que ya tiene lo de capitanía. Incluso Varane. Hostia, Varane tiene lo de capitanía, pero... Pero no... No mantiene el espíritu de equipo, como lo hace Cristiano y Ramos. Ni idea, no sé por qué, vale. Cancelo va a jugar. Va a jugar Cancelo. ¿Por qué no? Que tenga minutos en un partido importante. Va a jugar Kroos. Y nuestro centro de campo de gala también. Tridente de gala, centro de campo de gala. Y defensa, bueno, falta Ramos y falta Kravajal, pero el resto son todos jugadores bastante top. Rashford está... Está motivado Rashford, pero vamos a confiar en nuestro tridente de gala en este partido, ¿vale? Pues nada, partido contra Villarreal. En casa. En casa tenemos que ganar, ¿no? Lo más importante es ganar. Lo más importante, mejor dicho, es no encajar. No encajar goles en casa es clave. Un 2-0, un 3-0 sería un resultado de la hostia para el partido de vuelta y para pasar a semifinales. Entonces, vamos a ver 4-1. Vale, hemos encajado, pero hemos metido 4 goles. A ver, el resultado es bueno, ¿no? El resultado es bastante bueno. 4-1, que nos mete un pie ya en semis. El Barça ha ganado 2-0 al Valencia. El Atlético 0-2 al Celta. Y el Sevilla pierde 1-0 contra la Real. Pero más si el Sevilla puede remontar, ¿eh? El Sevilla puede remontar. De ahí saldrá nuestro rival, ¿eh? Del Real Sociedad Sevilla. Saldrá nuestro rival. La Real parte con ventaja, pero yo creo que Sevilla en casa va a acabar remontando la eliminatoria. Eliminatoria que vamos a ver cómo acaba ahora mismo. No vamos a esperar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a esperar? Rota las negociaciones con Mayoral y Cancelo. Ya esto es costumbre, ¿no? Ya esto... No sé si va a estar así toda la temporada o qué, pero... Es que no tiene ninguna intención de renovar, ¿eh? A ver, pero es que... Si diesen una razón, una explicación... Hombre, yo supongo que es por la falta de minutos, pero... Cancelo ha jugado 25 partidos de 104. Ha jugado más o menos un cuarto de los partidos. Y Borja... Bueno, Borja sí es que ha jugado mucho menos, pero... Joder, tienes 72 de media, ¿qué quieres que haga contigo? Es que tampoco te puedo poner en más veces. En fin, vamos a ver el once para este partido de vuelta contra el Villarreal. Y vamos a acabar el episodio por aquí. Donnarumma. Va a entrar Casemiro. Y va a entrar... Casemiro como medio centro defensivo. Y va a entrar... Puede entrar Asensio aquí en el lugar de Isco. Vale, Ramos va a seguir fuera. Y el resto se puede quedar así. Vamos a poner a Carvajal, ¿vale? Porque cancelo... Total, si no me quieres renovar, pues... Pues que no me renueve. Adiós, vete. Y no juegues más. Vamos a jugar así, ¿vale? Yo creo. 97 de espíritu de equipo. Un equipo que... Bueno, nos hemos hecho pocos cambios, ¿no? Hemos puesto a Donnarumma, Carvajal... Asensio, Casemiro... Y creo que no hemos tocado nada más. ¡Vamos allá! Partido de vuelta. Y partido que vamos a ganar. 0-1. Ahí está, perfecto. El Barça pasa. El Atlético pasa. Y el Sevilla se lleva 3 en casa de la Real. Toma, pues... Ya tenemos rival en semifinales, que va a ser la Real. La otra semifinal será Barça-Atlético de Madrid. Y veremos quién llega a la final contra nosotros. ¿Será otra vez el Atlético? ¿Nos volverá a ganar el Atlético a la final de Copa? No lo sé. Es algo que veremos en próximos episodios, ¿vale? Espero que os haya gustado este. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. ¡Nos vemos en la próxima, cracks! ¡Adiós!